¡Suscríbete al canal! 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 Está yendo mi beca, voy hacia arriba, ahi podemos pelear al troll Podemos luchar, tengo VKB Como deseas Set mi jib No estoy listo Va a presionar Global fácil, pero vamos a sacarlo No pasa eso No todavía Como deseas Se murió Estaba huerto La rocha es más dura por si acaso Repose sin dar no ser tan fuertes Hay que testear pero Todo, a ver, a ver, todos, todos, todos No hay que ser tan fuertes Hay que ser tan fuertes ¿Como tú dices? No Estoy bajo ataca No hay que ser tan fuertes Más lenteado que tu vieja en Tangaon. Dejeme hijo de puta. La torre está bajo ataque. ¡Claro! ¡No! 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 Me siento raro jugando deslocado. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Un saludo! ¡No! Ay Dios mío, a jugar nomás casino, no hay otra Nada, no, todavía no acaba pero no creo que gane aún Qué chucho va a hacer sin BKB Pero si Adran dice que sí vale Pero Ursa, mano, no seas pendejo ¿Quién es este huevón, causa? Ay, todo chancroso de mierda Ni una vez podemos pelear con el Ursa Su BKB 10 segundos está O no vale el BKB Confirma, ¿no vale el BKB? Ah, vamos a ver con el Ursa, estamos pico de 5 con Wad Sí Hay que intentar algo Porque veo Mira, mira Ahora, cómo me voy No quiero jugar, no quiero jugar No quiero jugar, ya estoy saliendo Tengo VICE, tengo VICE Espera, espera No muestra, no muestra, no muestra Eso es sobre el Ember Mira, no hay tral, no hay tral Mira, 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 mira el Ember Mira, mira el Ember ¿El Ember? Tiene remanente Por favor, no, ¿por qué te haces eso, bro? Tengo VICE para el troll Tiene remanente Tiene remanente Tenían remanente Desabla Volvamos VICE La victoria ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Tamara, del otro lado también me toca son mundialistas que son del mismo equipo que están jugando en división 1 de DNA, weó! Papita ¿Por qué dices que el BKB ya no vale? ¿Igual me meten poderes? Ay, la gente juega rank sin leer ni pincho, ¿no? ¿Sí? Me van a quitar la comida, gente Tengo que comer al toque, weón ¿Sí? Me lo van a quitar la comida La comida va a cobrar vida Va a chavar su pierna y se va a ir corriendo